Hola mi querido Aries, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti, fíjate, para el final del mes de mayo, vienen cambios, vienen cambios para todo el mundo, pero fíjate que te puedo decir Aries, que este 23 de mayo Saturno va a empezar retrogrado el periodo este año, así que siento que vas a estar tú como en tu actitud o en tu forma de ser, te vas a sentir como más, no es agresivo, pero te vas a sentir más directo, como vas a decir más las cosas como son, siento que vas a tener una energía súper, 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 súper acentuada como para poder detectar quiénes son esas personas que van a estar, esas personas que están en tu entorno y que de alguna manera como que no son muy claras o como que a ti ya te vas a dar cuenta de cuáles son sus verdaderas intenciones, ok, recuerda viene el eclipse lunar del día 26 de mayo, te va a traer un final de culminación de un proyecto que tiene que ver con algo que podrías estar trabajando en algo que tiene que ver con educación, algo con enseñanza, con capacitación, yo te puedo decir que quizás es algún tipo de especialidad, pero siento que de alguna manera tú vas a tener esa terminación, pero siento que estás listo o lista para algo más grande, para algo mayor en tu entorno laboral, te puedo decir que esto va a ser un crecimiento en tu crecimiento en tu vida y ese crecimiento de alguna manera podría darse como yo te diría como un lugar más lejano, algo que te podría alejarte de tu casa, mi querido Aries, te puedo decir que el 29 de mayo que entra Mercurio que entra Mercurio, te puedo decir Mercurio retrogrado te va a hacer sentir con mucha fuerza ya que vas a, siento que de alguna manera si tú esos planes que tienes de viaje, esos trámites que tienes pendiente, siento que si tú no agilizas toda esa situación antes del día 29 de mayo te puedo decir que esos asuntos si los dejas pendientes podrían demorarse más, podrían empezar a retrasarse, así que ahí tienes mi querido Aries, una canalización para ti, pero te puedo decir recuerda que la lectura es de forma general, no es para nadie específico, como siempre si te gusta y te resuena puedes dar like dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, déjame tus comentarios mi querido Aries y vamos a ver cuál es la energía para ti, aquí me dice que vas a tener la energía de Tauro, ok, vas a tener la energía de alguien del signo de Tauro, dice sus sueños necesitan algo de pragmatismo, ok, vamos a ver por acá, mi luna casi que se me cae y dice que es un tiempo de sanación para Aries, ahí tienes mi querido Aries Aries, la luna balsámica, vamos a poner esta para acá y vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, Aries, 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 energía para Aries, vamos a ver Aries, ok, bien de Aries, vas a terminar el mes, siento que acá, puedes terminar el mes como tú quieras, ok, depende de ti, de la actitud que tú tomes, de cómo tú manejas la situación, porque fíjate que aquí te sale tu primera carta, es la carta del mago, es la carta de lo imposible, de alguna manera tú tienes en tus manos el poder de transformar todo lo que tú quieras, ok, para cerrar el mes, y siento que de alguna manera lo vas a poder hacer, porque fíjate que tienes aquí la carta de la muerte, la carta de la muerte te está diciendo que vas a estar como de alguna manera, yo te diría, vas a tener como un gran cambio, ok, siento que viene un gran cambio de tu vida, puede venir una terminación en tu vida, y tómalo como te resuene, recuerda que la, como te dije, la lectura es general y que puede que te resuene, puede que no, pero siento que de alguna manera viene a tu vida un movimiento que te va a hacer como renacer, como que es algo que se va a estar transformando, así que fíjate que esta sensación, tú podrías tener una sensación de alguna manera como de, eh, un poco de abandono, como algo, eh, como que la persona que está a tu lado quizás no te quiere, o como que no te presta la atención necesaria, o como que tú exiges un poco más de esta persona, y de alguna manera, aunque tengas a esta persona al lado, y quizás esta persona te ame mucho, quizás tú todavía tienes ese sentimiento como que, ah, como que quisieras un poquito más, como que exiges un poquito más de esta persona, sin embargo, aquí tienes un 10 de copas, y el 10 de copas te dice que los deseos se pueden materializar en tu vida, mi querido Aries, ok, todo está en que tú lo desees, en que tú lo visualices, porque fíjate que acá te puedo decir en esta carta que aquí podría llegar una abundancia material a tu vida increíble, te puedo decir que si tú has estado con problemas de salud, esto puede dar un cambio total a tu vida, y podrían darte buenas noticias de que hay una gran recuperación en ti, si fuera tu caso, y recuerda, tómalo como te resuene, pero siento que sí, que viene un, es como que algo tú has deseado tanto que podrías estarlo trayendo a tu vida, siento que viene mucho, como te podría decir, es como que viene mucho soporte en la parte del amor, siento que la parte de la familia va a estar muy acoplado, siento que vas a tener como que una, ay, siento un cambio en tu vida, en todo lo que tiene que ver con, con la parte de la familia, mucha, mucha unión en lo que viene siendo la familia, de que hay un cambio, hay un cambio, siento un cambio muy grande, sobre todo en la parte de trabajo, en la parte de empresa, en la parte de la economía, así que ahí, tómalo como te resuene, mi querido Aries, y fíjate, acá me está saliendo una torre, ok, me está saliendo la torre, esta torre me está diciendo que es tiempo de soltar, quizás va a haber un cambio en tu vida, mi querido Aries, algo imprevisto, algo que tú no esperas, quizás es algo que va a estremecer un poco tu vida, pero sin embargo, esta carta me dice que es algo que viene como a sacar de tu vida lo que ya no va contigo, a sacar de tu vida lo que tú no has sido capaz de hacer, es como que el universo te va a estremecer un poco para que todo eso salga de tu vida, acá dice que tienes que tener confianza en ti, ten confianza en ti, tú tienes la fuerza para hacer lo que tú decidas, mi querido Aries, y fíjate que te lo digo porque viene la carta del sol, y la carta del sol dice que después de esta torre, después de ese estremecimiento que podrías venir en tu vida, esa situación inesperada que puedes tener tú en tu vida, y dice que tú vas a tener la fuerza para levantarte, seguir adelante, sin embargo aquí esta carta del sol nos habla de una gran recuperación, nos habla de un crecimiento, nos habla de éxito, nos habla de alegría, de prosperidad, básicamente siento que lo que pueda pasar en tu vida, mi querido Aries, viene algo serio para ti, viene algo que es un cambio grande, te puedo decir, y sin embargo siento que de alguna manera es algo que estaba prevestinado para ti Aries, y es algo que va a cambiar tu mundo, que va a cambiar tu vida, es como que viene un renacimiento totalmente para ti Aries, así que ahí lo tienes, aquí tengo este 7 de copas, y tengo con este 7 de copas, me dice que una vez que pasen todas estas situaciones, una vez que tú salgas de todo este alboroto, siento que va a haber un alboroto planetario, pero parece que especialmente en tu vida viene un alboroto, un cambio, un movimiento increíble, siento que esta carta me está diciendo que se van a abrir las oportunidades para ti, siento que después de todo este cambio, después de toda esta pérdida que puedes tener, después de todo ese movimiento, acá te está augurando oportunidades, es decir que se van a abrir las oportunidades para mis arianos, vamos a ver un poquito más, ok, fíjate, aquí me sale la carta del diablo, te voy a decir, aquí me salieron las cartas para ti Aries, increíblemente fuertes, porque siento que fíjate, la carta del diablo te dice que si tú estás listo, lista para un cambio, tú estás listo, tú estás lista para ese cambio, pues bueno, acá esta carta te está diciendo que la decisión está en ti, que tú eres la única persona que puede salirte de, puede ser de adicciones, puede ser de algún tipo de situación, de una relación de pareja donde te sientas atado, atada y que por alguna razón no has tenido el valor de salirte de ahí y tómalo como te resuene, pero la decisión está en ti, el cambio está en ti, tú lo puedes hacer, pero solamente tú puedes lograrlo, mi querido Aries, así que ahí tienes, tengo acá un 3 de copas y este 3 de copas me está hablando que tú tienes apoyo, siento que tienes apoyo y quizás tienes más apoyo de lo que tú te imaginas en la parte de las amistades, quizás en las personas, quizás te refugias y sientes como que en tu área de trabajo, tienes personas que son como tu familia y sientes como que el aporte de estas personas, el apoyo de estas personas a tu vida incondicional, en lo que tiene que ver con tu vida privada, son personas que te apoyan en lo que tú decidas y en tus cosas y te aconsejan bien Aries, aquí tengo un sota de oro, este sota de oro fíjate, el sota de oro nos habla en materia de economía, te puedo decir que me habla de una nueva oportunidad, me habla de un nuevo movimiento, me puede hablar de una oportunidad de dinero, de un negocio que podría surgir en tu vida, mi querido Aries, te puedo decir en materia de pareja, te puedo decir que podrías tú concretar de alguna manera algún tipo de proyecto, algún tipo de proyecto con la persona que pueda estar en tu vida en estos momentos y este proyecto siento como que de alguna manera podría crear una estabilidad, una base, algo que tú estás buscando Aries, así que te puedo decir si estás soltera, soltero, te puedo decir que podrías esperar, podrías estar como, en ese modo podrías esperar un poco más, siento que estarías listo, lista para esperar un poco más porque realmente quieres esperar el momento correcto, ok, ahí tienes, tengo acá un ocho de copas y el ocho de copas nos habla de movimiento, nos habla de abandono, nos habla de que vas en busca de lo que quieres, mi querido Aries, de alguna manera yo siento que quizás todos estos cambios y todos estos, estos cambios planetarios siento que van a revolucionar la vida de Aries y Aries va, siento que te vas, vas a resurgir de la ceniza y siento que te va, toda esta situación por muy fuerte que sea, te van a hacer mucho más fuerte de lo que ya tú eres, mi querido Aries, así que ahí tienes, voy a ver, déjame ver la energía de quién podrías estar teniendo acá, de qué signo, energía, energía, vamos a ver, energía de, dice que vas a tener la energía de Capricornio, dice que te vas a hacer, a pesar de toda esta situación que tú vas a estar teniendo en tu vida en este momento, dice que tú vas a, es como que vas a actuar, es como que vas a tomar todo con un espíritu diferente, con fortaleza, no vas a perder el encanto, vas a hacer las cosas con naturalidad, vas a sentirte y que esta situación te va a hacer mucho más fuerte de lo que ya tú eres, mi querido Aries, así que ahí tienes y vamos a ver acá, vamos a confirmarme acá, quiero confirmar aquí qué va a pasar después de este cambio que viene en la vida de Aries, Aries, qué va a estar pasando contigo, qué viene, qué más viene para ti, vamos a ver Aries, vamos a curiosear un poquito más en tu vida, ok, pues fíjate Aries, acá me está diciendo que una vez que tú pases todo este proceso, tú te vas a levantar, te vas a sacudir y vas a decir, aquí no pasó nada y vas a comenzar nuevamente, siento que una vez que tú pases, que cierres este mes, siento que de alguna manera van a terminar tus dificultades, siento que viene un cambio de situación totalmente a tu vida, siento que podrías estar esperando, de alguna manera, algo por escrito, algún podría ser un divorcio, podría ser una oferta, podría ser lo que estés esperando, de manera por escrito, es decir, que viene algo oficial y seguro a tu vida, mi querido Aries, y aquí te sale este nueve de copas que dice que la vida va a ser muy buena contigo, mi querido Aries, siento que vienen cosas a tu vida, es linda, viene abundancia, viene, viene abundancia material y viene como que deseos cumplidos a la vida de Aries, muy bien por ti Aries, te voy a dar un consejito de los ángeles de la abundancia, vamos a ver, consejo para Aries, 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 recuerda vas a tener un cierre de mes fuerte e intenso, pero no, no te desanimes porque ahí te están diciendo todo lo que debes hacer, como preparándote para lo que viene, así que ahí tienes mi querido Aries, y vamos a ver una carta para ti, un consejito de los ángeles de la abundancia, y dice que, ideas sin límites, Aries, tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios, por eso tienes acceso total a inagotables ideas, que te traerán muchos éxitos, todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina, para permitir que esas propuestas se materialicen, ok, ahí tienes, ahí tienes, recuerda que tu primera tirada, tu primera carta fue la carta del mago, que acá te está diciendo el universo que no te va a enviar cargas que tú no puedas sobrellevar, y te está dando todas las armas para que así sea, así que qué más te puedo decir yo, mi querido Aries, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que recuerda, si te gustó, recuerda, bebito arriba, comparte, anote, la que desactiva la campanita si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios Aries, y yo como siempre te envío todas, todas, todas mis mejores vibras para ti, todas, todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.